Se corto el video, parece que nada mas dura 10 minutos y se corta Quiero que vean esta toma Normalmente aqui se ponen muchos patos, pero ahorita no estan Ahi podemos ver, esas pequeñas varillas que se asoman Son del mismo tamaño, casi de la estructura metalica que vimos hace rato, todo eso va por abajo Y mientras se escarba, se le echa aquellos bultos que vimos de ventonita No se cual es la funcion bien, porque no me ha tocado ver como se trabaja Ahora vamos a continuar por aca Podemos ver guaraches Podemos ver documentos, aqui algunos planos, me imagino que eran de aqui O iban a ser para esto Todo, todo se dejo aqui El baño y algunas cosas para bañarse Hasta una escoba era Quizá aqui era como que la oficina de los arquitectos y todo eso Quizá aqui era como que la oficina de los arquitectos y todo eso Ahorita estoy grabando con una Canon T6 Quiero ver que tal se ve Precisa mucho de bateria Así que posiblemente Lo ultimo de este video se ha grabado con mi celular Mientras pues Espero que se alcance a ver bien Aquí mucho cuidado siempre cuando camine En algun lugar que tenga madera Porque siempre trae clavos Como por ejemplo ahi Podemos ver pues Eso para que lo vayan sabiendo Cuando hay madera en una construccion El 80-90% De las veces trae clavos Aqui tambien como que era la bodega y el comedor Ahora vamos a la ultima parte de este lugar que es cerca de la playa es la que quiero que se grabe ya saben siempre caminar con cuidado yo ahorita me traje tenis pero normalmente me traigo botas o algún tenis con una buena suela que pueda resistir todo eso aquí no recuerdo por donde sea el camino para allá creo que es por aquí más varillas tiradas algunas lonas creo que es una iguana aquí tienen el banco o la mesa para armar las estructuras de acero y para comer también lo malo es que no se le puede poner pausa así que vamos a ahora estoy continuando con mi celular a lo mejor ahorita le pegamos el video junto con los otros archivos de la cámara aquí podemos ver como es que ya taparon antes no había una barda aquí literalmente cruzabas y ya estaba la playa pero me imagino porque hay gente que se mete a hacer dañerías o algo pues decidieron mejor ponerle protección para que nadie se metiera y con el celular hay una apertura me imagino que este era como el bar de lo que era este hotel antes no está derrumbado por completo si tiene algunas partes que ya no sirven pero normalmente todo pues está como debe estar ya se acabó la memoria de la cámara así que vamos a continuar con el celular pensé que duraba más duró muy poco ¡Gracla! ¡Gracla! Gracias por ver el video. Esta es la parte de atrás de la barra. Para inspeccionar bien, pues hacer la exploración bien y ver todo, todos los lugares que hay. Esto era como el horno. Y parece ser que alguien se dormía ahí. Ahí está la playa. Chulado. 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 a juntarlo y en ese lapso de tiempo es cuando supuestamente se deja caer todo el concreto hacia la estructura metálica como les digo son solo mitos son solo rumores que yo he visto en internet y que algunos maestros me han contado que ellos no lo han vivido se los han contado a ellos pero pues ya viendo eso quizás suene un poco lógico miren aquí era donde se usaban estas pelotitas negras supongo yo que era como para que agarrara menos cemento o algo así no he visto ningún animal inusual más que garrobos y iguanas y algunas aves no he visto mapaches serpientes ni nada de eso me imagino yo que posteriormente van a volver a retomar la construcción de aquí para terminar lo que inicialmente iba a ser el hotel más grande de vallarta no creo que la abandonen o quizás sí quizás pase algunos años más abandonado y ya después se pueda puedes concretar aquí hay agua parece ser que aquí era la cisterna bueno yo Gracias por ver el video 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 Ya ahorita pues ya vamos a salir Ya acabamos con la exploración Vamos a ver Aquí al lado está el hotel Sheraton Y pues bueno mi gente Este fue un video más Si les gustó pues ya saben Suscríbanse para ver si hacemos más videos De esta índole Gracias por ver el video Gracias por ver el video